Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella disipado de las sombras, ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino, ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi Salvador.